No quiero no Tampoco llanto cuando me vayas Solo quiero un repitario en el que diga Aquí hacen los desbobos de un trovador Solo quiero un repitario en el que diga Aquí hacen los desbobos de un trovador Adiós amigos tierra querida Adiós al arte que fue mi vida Cantaré del más allá Y mis canciones siempre serán para ti Tierra querida Cantaré del más allá Y mis canciones siempre serán para ti O que yo querido Oh, 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 oh Cuando me entierren Quiero canciones Solo canciones No bendiciones Que guitarras y acordeones Lloren por mí Recordando que en un tiempo Cante con ellos Que guitarras y violines Lloren por mí Recordando que en un tiempo Cante con ellos Contigo No bendiciones Que maternal